Bienvenidos a la era de la experiencia, a la era del talento. Ya hemos dejado atrás la era de la información, ¿lo sabéis? Hoy en día la información está en el móvil. Hoy en día no importa qué información sabes, importa qué haces con esa información y qué experiencias tienes y vives con esa información. Y por eso es tan importante rodearnos y aprender de aquellas personas que ya han recorrido un camino, que han aplicado esa información y que nos pueden compartir ese tesoro, que son sus resultados y cómo lo han llegado a conseguir, cómo hace Judith, cómo hago yo. Ay, me he cansado aquí. El espíritu joven, no lo veo, pero bueno. Bueno, más adelante a ver si me lo demostráis. Y la era del talento, la era de la experiencia, ¿vale? Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y para ello tenemos que utilizar la información. La información es poder, lo hemos escuchado muchas veces, la información reside dentro, por eso es in, la formación que llevamos dentro. Y cada cosita que escuchamos os pediría que aquello que os resuene, aquello que realmente os resulte interesante, toméis notas y utilicéis una hoja para apuntar nuevas preguntas. Yo vengo aquí a invitaros a reflexionar, a compartir mi experiencia, mi conocimiento, mi recorrido y todo lo que he ido logrando y todo lo que me queda por lograr, que es muchísimo más. Pero para ello lo que ha sido indispensable ha sido las preguntas que me he hecho a mí mismo. Somos las preguntas que nos hacemos, porque esas preguntas nos van a generar nueva información y el ser humano es información. Si vosotros no supierais lo que sabéis, no estaréis aquí. Sabéis quién sois porque tenéis una información que os dice vuestro cerebro, como observador, que sois esa persona. Entonces, tengo 26 años, soy bastante joven, como podéis ver. El espíritu siempre tiene que ser joven. La edad al final no mide nada más que el tiempo que llevas vivo en este planeta Tierra, algo que nadie ha pedido, por eso la vida es un regalo, ¿verdad? ¿Alguien ha pedido nacer? O un día os encontrasteis en el hospital y tuvisteis que vivir la vida. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a crear la vida que soñamos, que por eso mi plataforma es Sueña y Logra. Es una plataforma donde quiero realmente provocar a las personas y cuando digo provocar, es un verbo que me encanta porque a mí me incita a hacer estas cosas. Si algo está en mi cabeza, lo hago realidad. Y así de simple. Y es lo que quiero, que nos convirtamos todos los seres humanos, al menos que me sigan a mí y se inspiren en mi recorrido. Uno de mis problemas es que tengo una hora solo y igual me va a ser un poco complicado, pero lo intentaré. Vale, que sepáis que es la primera vez que hablo así en público más empresarial. Hace poquito tuve un evento de 350 personas donde maté, he sido el primer youtuber, ya no me considero youtuber, ahora os diré que me considero, en matar a su marca personal. He llevado a tener más de 70 millones de visitas. Hice un evento donde iba a celebrar los 5 años de Fitness Boy porque empecé enfocado en el fitness. Y en este evento la gente venía de toda España, incluido desde Italia, a Barcelona, a un teatro, a celebrar los 5 años de Fitness Boy. Y de repente se encontraron el preestreno de una película producida por mí, en la que mataba a la persona que habían seguido y que tanto les había ayudado a cambiar su forma de pensar, su físico. Y fue muy impactante, fue una experiencia y al final se trata de eso, de saber crear experiencias. No de información, sino de provocar, 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 provocar y crear experiencias. Entonces, el precio de tu marca personal. Cuando vamos al lugar, yo siempre cuando voy a los eventos, a las formaciones que voy haciendo con mis mentores, pues habitualmente la mayoría de ellos americanos, en Miami, New Jersey y todo lo que he ido haciendo, luego os contaré. Hace 10 días que vengo de dar la vuelta al mundo, he visitado 12 meses en 12 países y lo he documentado todo para demostrar que comerse el mundo no engorda, que ha sido mi mensaje. Haremos mucho hincapié en el mensaje. De hecho, no tenía claro si poner marca o mensaje. ¿Por qué? Porque al final una marca es un mensaje de valor que tiene como fin aportar algo a esas personas que pueden ser inspiradas por tu mensaje, por tu marca. Entonces, quería demostrar que comerse el mundo no engorda, lo hice y, bueno, es algo que he terminado de hacer. Entonces, ¿qué expectativas tenéis? Ya no solamente de estar en crecimiento XL, que es increíble la experiencia, sino de esta conferencia que os voy a dar ahora. Bueno, ¿alguien quiere compartir alguna idea? ¿Nadie? ¿Por aquí? ¿El qué? ¿Trabajar la marca personal? ¿Todas las ideas? Perfecto. Por eso, apunta las preguntas, apunta todos los conceptos nuevos que te resuenen. Bueno, pues eso haremos. Hablaremos del precio de tu marca personal. Entonces, flow with the flow, ¿vale? Primero quiero empezar. Yo soy una persona muy analítica, muy reflexiva, muy filosófica. Tengo un interior muy introspectivo y llevo cinco años de viaje bastante intensos. Y tengo un tatuaje aquí que recién me hice cuando estuve en Nepal, que al venir me dice que es flow with the flow. Entonces, dentro de cada propósito, aquí tenéis el propósito, como ha dicho ella, de aprender sobre marca personal. En mi propósito de vida, tengo a través de la frase flow with the flow cinco mantras, cinco frases, cinco rituales que siempre me recuerdo cuando desconecto a mí mismo o entro a un piloto automático y desconecto del piloto reflexivo o del intuitivo que es realmente donde se encuentra la grandeza de cada uno de vosotros, incluido yo, incluido todos. Entonces, flow with the flow, ahora entenderéis por qué os quiero explicar lo que significa para mí. Son cinco significados, ya no solamente para la empresa o para la profesionalidad. Al final, para mí eso es lo mismo. Por eso me dedico a lo que me gusta y trabajo 24 de 7. Trabajo, por llamarle trabajo, para que la gente me entienda. Tiene cinco significados. El primero de ellos quiere decir... Estéis atentos. Enamórate del proceso y no solo del resultado. Todo lo que te sucede, todo lo que estáis viviendo, es porque lo necesitáis. Entonces, enamórate de todo lo que estás viviendo. El segundo significado, mantente tan simple como puedas. Planifica, pero tampoco te pases planificando porque la vida va a tenerte muchos imprevistos, ya lo sabéis. No hace falta que os lo diga yo. Y disfruta de los resultados. Hay que aprender a celebrar y por eso hay que aprender a mover el cuerpo. No hay que aprender, hay que hacerlo. El tercer significado para mí que tiene flow with the flow, fluye con el que fluye, es siente y observa. Entra en ese estado de autoconsciencia, de meditación, de estar tú contigo mismo, de sentir aquellas cosas que tu cuerpo percibe y observarás. No reacciones todo el rato. O sea, ¿qué es esto que pasa aquí? ¿Tú por qué no me estás escuchando? No, no, que es broma, que es broma, que le digo un broma. Pero que no reacciones a cualquier idea que creas. Simplemente observa. Y a partir de eso te vas recreando y redefiniendo. ¿Vale? El cuarto significado, quiere decir, permítete y apropiate de ti mismo. Que nadie te controle tus creencias. Al final, el ser humano es un sistema de creencias a través de la relación que tú tienes con tu sistema de creencias. Pues tú vas creando la persona que a día de hoy sois y la que estáis aquí. La persona que seréis en una semana pues dependerá de lo que hayáis hecho de ahora en adelante en una semana, en siete días. Entonces, apropiate de aquellas creencias que te van a empoderar, te van a elevar, te van a hacer ser más ambicioso. Rodéate de personas que también tengan esa forma de ser porque al final nos contagiamos del entorno. Por eso es lo importante de estar en este tipo de eventos. Y permítete, permítete sentir lo que sientes, ser quien eres y no rechaces nada. Porque todo lo que pasa, como hemos dicho, es porque lo necesitas y lo mereces. Y el punto número cinco quiere decir respira el aquí y el ahora. Algo que me hace falta a mí ahora porque estoy hablando muy rápido. Voy a hacerlo. Respira el aquí y el ahora. La casa del propósito y de la felicidad. ¿Vale? Entonces, para mí, estos cinco mantras, cuando entro en piloto automático, me miro la mano, todo tiene un significado porque está cerca del dedo gordo, porque está en el lado derecho, pero eso ya es otro tema. Me los recuerdo y es cuando empiezo a ser realmente el provocador que quiero ser en mi vida y quien decido ser. ¿Vale? Entonces, ¿qué rituales quiero que...? Porque al final se van a ir repitiendo a lo largo de esta hora. Si es una hora o no más. Anticipa. Todo cambia muy rápido. Tenemos que ser unos anticipadores. Los líderes anticipamos. Yo soy un líder porque anticipo las experiencias, las situaciones. Las creo. Entonces, tenemos que anticipar. No tenemos que ver qué está pasando. Tenemos que ver qué pasará y prepararnos a entrenar para lo que pasará. Porque si estamos siempre pensando en el ahora y no pensamos un poco en anticiparnos, cuando hablamos de aquello que queremos crear, todo se nos vendrá encima y realmente no sabemos cómo reaccionar. Sé tú el cambio y que importe el qué dirás, que no importe en el qué dirán, sino lo que tú dirás. Rodéate de personas que les importa lo que ellos dirán también y que están al final en sintonía con aquello que vosotros también tenéis como propósito, por eso estáis aquí y aquellas personas que estáis aquí compartiendo, en sillas, pues imagino que estáis en sintonía con aquello a lo que os queréis dedicar. No trabajar, sino dedicar. Es un concepto que hay una diferencia abismal porque trabajar al final es algo que haces por un dinero y cuando te dedicas es algo que lo haces porque te sale desde dentro y luego tiene sus resultados paralelos y secundarios. Y luego somos lo que hacemos y no lo que sabemos. No me importa cuánto sepáis, me importa lo que hayáis hecho y los resultados que hayáis conseguido. Todo lo demás es bla, bla, bla. La memoria al final solamente recuerda aquello que utiliza, por lo tanto, la información la tenemos todos en el móvil, estamos en la era de la experiencia y del talento. Entonces, sea un provocador. Quiero provocar algo y que al principio no he conseguido lograrlo. Nos podemos levantar un segundo. Será muy rápido, será muy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Miraros a los que tenéis al lado y sonreiros. Ahora miraros otra vez y daros las gracias por la sonrisa. Y ahora, cuando yo diga tres, vais a chillar todos, soy mi mejor versión. ¿Música? No, 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 cuando yo diga tres. ¿Música? Tres, dos, uno. ¡Soy mi mejor versión! La música me está bajando las vibes, hay que subirla. Vale, vale. Paramos la música y seguimos que si no, me he quedado sin tiempo. ¿Vale? Somos nuestra mejor versión. Sí, nos podemos sentar si uno quiere estar de pie, lo que luego atrás igual se van a quejar. Somos nuestra mejor versión. No tenemos que rechazar aquello que ya somos ni esperarse algo más de lo que ya somos porque eso nos va a hacer avanzar desde una escasez que nos va a realmente hacer sufrir y mucho. ¿Vale? Ya lo sabéis, sois conscientes, entonces cada día nos levantamos con la mentalidad de ya soy mi mejor versión y como le digo yo a la gente que me sigue, yo no me quiero considerar que tengo seguidores, yo me quiero considerar que soy el mentor de las personas que me siguen, cada día vamos a crear el mejor día de nuestra vida y esa es mi filosofía. Me levanto, venga va, vamos a provocar a crear el mejor día de mi vida. Entonces, él, he dividido la presentación en cinco partes, soy bastante creativo, entonces he dicho, vale, él, hablaré de yo, en precio, hablaremos qué es el precio, tú, hablaremos de vosotros, marca, hablaremos de la marca y personal, hablaremos de a qué me refiero con personal y profesional que es lo que os he comentado antes. Entonces, yo no sé quién soy, por eso soy quien quiero provoco ser. Bueno, este soy yo, hace un mes que me hice la foto, entonces, ¿cómo que no sabes quién eres? Pues sí, muchas veces escuchamos quién eres, tienes que tratar de saber quién eres. Esta es mi reflexión, la he escrito cuando estaba preparando la presentación, renuncio a saberlo y lo acepto, solo necesito entenderme como ser humano y por eso me permito reflexionar para redefinirme tantas veces como siento y fluir con el cambio. Por lo tanto, me da igual definirme, soy muchas cosas, me dedico a muchas cosas, he producido una película, he viajado por todo el mundo y lo he compartido, he asesorado a más de 3.000 personas en fitness, he sido youtuber, ahora quiero hablarle más al mundo para conectar con personas, entonces, soy tantas cosas y a la vez soy nada, entonces, soy lo que yo quiero ser y me permito simplemente fluir con el cambio e irme redefiniendo y provocar a aquella persona que soy, ¿vale? Esa es un poco la mentalidad con la que yo parto. Si os habéis fijado aquí, había puesto 80% visión, 20% vista. Yo no vengo a deciros cómo hay que hacer las cosas, ya lo sabéis, porque cada uno tiene su proceso, vengo a informaros y a deciros cómo yo las hago para que ese 80% pueda redefinirse con aquellas experiencias que yo he tenido. Por eso os he dicho que apuntéis vuestras propias conclusiones o reflexiones y os apuntéis a aquellas nuevas preguntas que os llevaréis de casa a casa de regalo, ¿vale? Entonces, cuando digo que 20% es visión es que 80% es visión y es que es perspectiva, interpretación y el 20% es la acción. Entonces, ¿quién soy? Vamos a hablar de quién soy. Para lo que a lo mejor hay que escuchar, ¿no? ¿Quién eres? Vale, tú que has hecho en la vida ahora para estar aquí hablándonos a nosotros. Tengo un canal de YouTube que ahora he cambiado el nombre y es Ernest Diff, creador de la plataforma Sueña y logra Mentory. ¿Por qué Mentory? Porque para mí es un concepto que está muy poco utilizado, Mentory es un concepto que he inventado yo, ni University ni Academy, Mentory. Porque un mentor es una persona que intenta compartir lo que tiene en su mente con el mundo, que son sus experiencias, sus recuerdos, para que los demás puedan recorrer ese mismo camino y aprovecharse de aquello que él ha aprendido. No de la información de los libros o del móvil que realmente ya está accesible para todos. Hace 20 años, el que iba a ser presidente de Estados Unidos tenía menos información que nosotros ahora con el móvil o 30. Entonces, si no la aprovechamos no es porque no podamos, sino porque no queremos. Bueno, soy el impacto que he generado, tengo más de 70 millones de visitas en YouTube, en total de mis plataformas pues un millón de seguidores, he estado con más de 3.000 personas a nivel de fitness anteriormente, ahora me estoy enfocando más en la salud física, mental y emocional. Y bueno, esta es mi cuenta, mi perfil, yo ya nunca pongo mi nombre y apellido, siempre pongo mi arroba, Ernest Dift. Porque al final de hoy en día es muy fácil conocer a una persona así de primeras, tan simple como mirar su perfil de Instagram o de Facebook. Pero realmente, ¿yo quién soy? ¿Yo quién me considero? Pues soy una persona que se dedica a su felicidad, que se dedica a disfrutar del estilo de vida que quiere lograr y que está logrando, entonces estoy viviendo mi sueño y que se dedica a encontrar la paz interior en su día a día. Esa es mi principal dedicación. Tengo la suerte que encuentro eso a través de compartir mis experiencias, a través de inspirar a los demás y a través de cada día y cada mañana y cada año pues hacer aquello que realmente quiero hacer. Pero mis tres realmente dedicaciones para mí para definir quién soy son estas. Aquí como veis ha cambiado el paradigma, ahora estamos en la era del ser humano pero también del ser digital. Tenemos que estar todos en la era digital porque tenemos que aprovechar esta bola de nieve que cada vez va siendo más grande y que ya no es novedad, ya es antiguo, ya es prehistoria prácticamente, pero tenemos todos que tener esa conciencia y hacemos nuestra mejor versión y empezar ya. Porque cada día suma y cada día cuenta. Entonces, esta es la película que publiqué hace un día y medio, os la recomiendo ver esta noche si tenéis una hora donde hablo de qué he hecho yo por el mundo en los últimos cinco años. Ahora la película ya tiene en un día y medio o dos días, creo que tiene 150.000 reproducciones, dura 54 minutos y medio y lleva muchos mensajes muy profundos y la he ido produciendo yo mientras estaba viajando por el mundo. Entonces, bueno, han sido tres meses y aquí podréis realmente saber quién soy, qué he hecho por el mundo y cuáles son mis reales ambiciones a partir de ahora. El precio. ¿Qué es el precio? ¿Alguien me lo puede explicar por aquí? ¿Qué es el precio? ¿Alguien que sea provocador? ¿Lo que vale algo? ¿Lo que estás dispuesto a pagar? ¿El impacto que estás dispuesto a dar? ¿El valor? Al final, un concepto no deja de ser un concepto muy interpretable, cada uno sacará su definición. Lo importante es tu definición y cómo tú la aplicas en tu experiencia. Da igual la definición que yo os diga, quizás os inspira a realmente tener más claro qué es el precio, pero lo que importa es vuestro método. ¿Vale? Mi método ha sido creado a través de muchos métodos, por lo tanto, lo que realmente importa es qué método sacáis vosotros a través de todos los métodos que son personas que intentan enseñaros lo que ellos han hecho. Entonces, para saber qué es el precio, porque el precio y el valor son dos factores dependientes el uno y el otro, porque cuanto más valor, más sube el precio. Vimos en un mundo que es económico, que todo al final ha costado un tiempo. El tiempo es dinero, lo dicen los ingleses. Por lo tanto, esto ha costado un dinero, este suelo hacerlo y traerlo ha costado un dinero, este techo, esta mesa, todo ha costado un tiempo y un trabajo detrás. Por lo tanto, quien diga que no hay trabajo no sabe dónde vive, porque todo es trabajo, todo ha costado un tiempo y una persona detrás que lo haya hecho. Entonces, ¿qué decide el precio y el valor? Uno mismo. Uno mismo lo puede llegar a definir. Y si es demasiado caro, estas son preguntas que al final todos nos pasan por la cabeza. Ahora avanzaré para no hacer spoiler. ¿Cuánto quieres generar? Esa es una pregunta muy importante. Antes de arrancar, ¿cuánto quiero generar para luego seguir creciendo? Al final, tenemos que tener tendencia a evolucionar. Si siempre miramos atrás y los últimos tres años prácticamente los resultados han sido iguales, es que algo hemos hecho mal. ¿Comprarías tu servicio o producto? Realmente, si tú fueras un cliente, dirías, esto es lo que necesito y estoy dispuesto a pagar lo que haga falta. Eso es muy importante para calcular el precio. ¿Y has invertido lo suficiente en ti? Yo, a lo largo de mis cinco últimos años, habré invertido 150.000, 130.000 euros entre viajar, mentores, masterminds, formaciones online, presenciales, pero sé que a día de hoy soy la persona que soy, por eso dejé la universidad y mi valor diferencial es el que es y mis resultados son los que son porque he elegido tomar un camino diferenciado de la mayoría. Por lo tanto, cuanto más distinto es tu camino, más distintos van a ser tus resultados. Si haces un camino que es el de la mayoría, pues serás más o menos una persona promedio que no está mal. Cada uno tiene sus ambiciones y son igual de respetables, ¿vale? Pero estoy aquí para aportaros mi experiencia y mi forma de vivirlo y mi visión. Entonces, primero intentaré que hablemos el mismo idioma para que entendáis qué entiendo yo por precio. Tenemos que entender que hay dos tipos de mentes, ¿no? Mente escasa, abundante, mente pobre. Entonces, una mente pobre en relación con el dinero se vende. Yo me vendo a cambio de este dinero. Mi tiempo tiene un precio. Es decir, ¿y qué hace? Pues que la gente compre, ¿no? Parece muy evidente porque es lo realmente generalizado, pero una mente abundante se ofrece, invita a comprar riqueza por compromiso porque yo he generado tanto valor en mí mismo a través de invertir en mí que yo estoy convencido de que cualquier persona que se abra a conocerme y a saber qué es lo que le puede aportar en su vida no lo dudaría y que si no me compra, que si no lo compra, no sé, aquí es la diferencia de los términos que quería que entendierais. Comprar y vender, cuando hablamos de la mente abundante, adquirimos y generamos. Adquirimos un valor viniendo aquí y comprando la entrada para el día de mañana poder generar. Entonces, es muy diferente. Aquí al final le estáis comprando o adquiriendo riqueza mental, experiencial, de contactos y eso ya no es lo mismo que aquello que realmente parece a veces cuando la gente compra de forma globalizada que lo ven como que están gastando dinero cuando al final tenemos que cambiar el concepto por invertir y cuando inviertes empiezas a adquirir y cuando, evidentemente, estoy hablando en sectores de servicio y no estoy hablando de que si te compras una mesa o si te compras una luz. Estoy hablando de servicios que al final nos van a hacer ser no mejores personas pero sí que nos van a hacer crecer hacia donde nosotros queremos llegar. Por eso digo, yo no sé quién soy pero sí sé quién quiero ser. Por lo tanto, esa evolución se encuentra teniendo claro cuál es el objetivo al que quiero llegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre esto? Pues es un gesto de la expresión. Es un gesto de hostia, voy a comprar o voy a adquirir y tú mismo ya cuando estás comunicándote contigo mismo porque al final tenés que saber que la única comunicación o la única relación directa que existe es con vosotros mismos cuando yo os estoy hablando vosotros os estáis interpretando y estáis digeriendo el mensaje por lo tanto sois vosotros lo que os estáis hablando no yo directamente a vosotros. Y el último concepto, dinero. Cuando hablamos de dinero hablamos de apreciar, de poner un precio a las cosas pero cuando hablamos de valor hablamos de aportar. ¿Vale? Que es una diferencia pues de para qué. Comprar y vender, adquirir y generar es una diferencia de conceptos. De la autopenal que os he dicho, programación neurolingüística que poco a poco pues va a ser la vibración de cada palabra que nosotros nos orientemos más hacia un lado o hacia otro lado. Y evidentemente atraeremos más un tipo de personas u otro tipo de personas dependiendo pues de la vibración que al final generemos en nosotros mismos. Entonces, el precio. Primero vamos a intentar rellenar estos gaps. El marketing dentro del precio atrae. para que tengáis por donde voy. La seguridad ¿alguien sabría rellenarlo? No he puesto ninguna letra ha sido un poco puñetero. La seguridad convence. Ya, no tengo nada para regalarte como ya sé que tenían por aquí. La seguridad convence y las historias enamoran. ¿Vale? Entonces, al final el cerebro humano interpreta, toma decisiones pero la información principal nace de las emociones. ¿Vale? Por lo tanto tenemos que entender que para nosotros poder poner un precio tenemos que tener una autoridad. Tenemos que tener porque al final las personas ya no compramos información. Compramos personas, historias, experiencias y cuando hablo de comprar digo comprar pero me refiero a adquirir y personas que nos inspiran que nos comparten su mensaje y que realmente nos hacen ser mejores gracias a nosotros estar cerca de ellos. Su luz hace brillar nuestros sueños y luego nosotros haremos brillar a los demás. Por eso lo que os he dicho al principio sé tú el cambio y las historias se enamoran. Por eso yo he hecho mi película porque realmente quería enamorar al público porque yo estoy enamorado de mí mismo. Si tú no te quieres pues obviamente no puedes esperar que nadie te quiera porque tú tienes que ser el primero de estar enamorado de ti mismo y entonces tenemos que primero a la hora de terminar el precio saber qué nivel de autoridad tenemos nosotros. Es algo más racional. Tu decisión tú decides qué precio quieres poner aquello que quieres ofrecer. Por ser un precio más bajo será mejor realmente ayer hablamos de cliente potencial cliente ideal hay que ponerle un nombre un apellido a quién nos queremos enfocar es tu decisión. Igual habrá un tipo de público yo cuando empecé con el fitness llevé a muchas personas pero era un esclavo de esas personas porque realmente me pasaba el día entero en asesoramientos contestando 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 era un precio muy económico 100 euros por lo tanto estaba todo el día todo el día contestando contestando el valor que ofrecía evidentemente era mucho inferior del que estoy ofreciendo ahora y evidentemente estaba siendo esclavizado por lo tanto tu autoridad tu decisión qué precio quieres a qué público te quieres enfocar yo en ese momento no tenía conocimientos pasé el proceso de aprendizaje y de experiencia y ahora pues realmente puedo enfocarme a lo que yo quiero y la decisión final evidentemente la tiene el cliente que la va a tener pues desde sobre todo a día de hoy que están las personas cansadas de que las personas les vendan la va a hacer a nivel emocional por eso es muy importante enamorar con las historias convencer con la seguridad hablar con seguridad apropiarte del mensaje que compartes y la seguridad va a convencer la historia va a enamorar y el marketing va a hacer que las personas sepan quién eres y dónde estás entonces lo que os estaba diciendo la gente está harta de vendedores de información ¿vale? al final yo os digo comparto mi visión vendedores de información ¿por qué? porque queremos ejemplos la gente ahora quiere y necesita incluso me atrevería a decir ejemplos quiere motivación porque si no ¿cómo vas a aprender sin motivación? tu mente no va a estar receptiva y quiere inspiración quiere role models quiere mentores y por eso es muy importante que no nos da esta vale es más adelante que encontremos a dos personas que realmente nos inspiren intentamos aprender todo lo que podamos de ellas en el tiempo más reducido de margen posible y después evolucionemos encontremos de quien han aprendido igual o a través de los contactos que vayamos haciendo pero vayamos de personas en personas ya no estamos en la era de a qué universidad voy en algunas profesiones sí como medicina enfermería un abogado una ingeniería pero si estamos aquí es porque os gusta el marketing y ya no estamos en esa era realmente podemos elegir no de dónde sino de quién queremos aprender evidentemente el inglés si queremos ir un paso hacia adelante los americanos siempre están avanzados pues habría que aprender inglés sería bastante importante empezar a hacer ese cambio de chip para aprender inglés es bastante necesario es una necesidad entonces ¿te vendes? ¿alguien de aquí se vende? que levante la mano ¿por qué precio os vendéis? sí, por ejemplo el más caro no está en tu provincia o sea, el valor diferencial eso es el valor diferencial que tengo yo es los conocimientos que tengo yo lo que aporto a las personas que vienen no se lo va a dar nadie entonces yo hice una investigación y pues cinco euros más que mi competencia ¿que la competencia? ¿alguien más de aquí que se venda? ¿por cuánto te vendes? no, no sé que todo es el barato pero las personas dicen que es caro yo creo que el problema está en el cliente que no es cliente correcto si para la gente es caro y yo pienso que es barato lo que ofrezco entonces se necesita buscar otro cliente es muy importante tener claro a quien te diriges porque realmente dependiendo a quien te dirijas no van a valorar como dijo Wally el resultado final que le estás prometiendo sino van a valorar la cantidad económica según sus circunstancias económicas por lo tanto dependiendo al público que te enfoques te van a poner unos argumentos o justificaciones u otras por lo tanto es muy importante al menos para mi perspectiva ya desde la seguridad en la que realmente trabajo o a lo que me dedico es que yo tengo muy claro que yo no me vendo porque he invertido tanto en mí y sé que valgo tanto que si me tuviera que vender sería tan caro que muy poca gente y puede sonar muy flipado pero muy poca gente podría acceder a ello y hay que partir con esa mentalidad porque si queremos crecer tenemos que pensar en más si pensamos en menos es como que mis padres siempre me han dicho no hay que ahorrar por si acaso pues ya estamos previniendo que algún día pues va a haber alguna crisis ¿verdad? entonces si tú vas pensando en más que las personas que digan a las que de dónde vas tú también pues esas personas quizás no son las que deberíamos de tener a nuestro alrededor porque cuando nos empezamos a relacionar con personas que son también ambiciosas que quieren aprender que quieren compartir que quieren aportar valor al mundo es cuando nosotros nos empezaremos a multiplicar inteligencia colectiva uno más uno más dos o sea uno más uno son dos pero cuando empezamos a sumar otro tercer cerebro con estas ambiciones y con esta visión ya no son tres multiplicamos multiplicamos ¿vale? por eso es muy importante el ecosistema de personas que tenemos a nuestro alrededor durante nuestro día a día las personas que seguimos por Instagram y la típica frase somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos pero es así ¿vale? entonces caro, barato, gratis yo no me vendo al final es una reflexión que quería que os llevarais para casa que la penséis y que entendáis el valor como os he preguntado antes de cuánto has invertido en ti porque cuando tú sabes que has invertido tanto y que realmente muy poca gente podría decir que ha invertido tanto como tú en ti mismo y que tú estás convencido por lo tanto tienes seguridad estás enamorado de ti mismo de tu historia de tu recorrido y puedes aportar un valor diferencial es cuando realmente pones un precio pero no un precio de tú como te vendes sino pones un precio al menos si te dedicas a ofrecer un servicio del tiempo que las personas se van a ahorrar para conseguir el resultado que tú les puedes prometer resultado o estado final del compromiso que las personas van a tener que llevar si pagan ese precio más elevado yo digo esto porque ofrezco servicios sobre estado físico mental y emocional para cómo poder elevarte y para cómo poder entrenarlos pero cuando tú ya tienes claro eso lo que estás poniendo un precio es a la barrera de las personas que quieres que accedan a tu propio valor ¿vale? a tu propio templo entonces un error común pues bueno ¿a quién preguntas? las opiniones de valor yo he tenido mucho tiempo porque soy muy comunicativo de preguntar a todo el mundo hasta que dije hostia es que por qué no preguntas a tres, cuatro personas y los demás al final preguntar a alguien ocupa un tiempo y ese tiempo igual lo podrías estar aprovechando pues haciendo cosas más productivas pero es parte del proceso ha sido parte de mi proceso en este caso y he pasado mucho tiempo explicando mis proyectos a personas que quizás no están conectadas con el nivel de visión que yo tengo de hasta dónde quiero ir ¿os puedo compartir mis macro objetivos? un macro ¿lo hago? un macro objetivo mío sería que vosotros pudierais escribir vuestro primer libro gracias a mí otro macro luego lo entenderéis ha parecido un poco loco en plan otro macro objetivo macro objetivo sería llenar un Palau San Jordi en un plazo de tres años a través de la creación de un macro evento en España otro macro objetivo sería que más de que llegarán mil personas que hayan seguido mi programa de Sueña y Logra Programas otro macro objetivo mira que los tengo apuntados y me los recuerdo pero ahora ahora son los tres los tres que mi cuerpo me dice así que son estos tres por ejemplo los que podría pedir ¿qué dirías? un Palau San Jordi o que escribamos pues sí porque cuanto más arriba intentas llegar pues más arriba vas a llegar evidentemente donde pones el foco donde pones el foco para la bala o algo así dice una expresión pues eso mismo entonces tenemos que dejar es muy importante al menos yo lo digo porque yo lo he hecho en mi proceso de aprendizaje dejar de menospreciar menospreciarnos por olvidar el proceso y no estar enamorados del proceso por compararnos no, no, tú pregunta ¿qué piensas tú de ti? no ¿qué dirán los demás? sino ¿qué dices tú de ti mismo? y hacer ejercicios como compartimos ayer por aquí de apuntarte cuando estás empoderado pues va ¿qué piensas de ti? en ese momento y luego te lo recuerdas hay muchas formas y muchos ejercicios que poder llevar a la práctica de bueno el de es una preposición es una de las que tienen es una broma no acuerdas es que estaba intentando avanzar de el precio de tu marca vale el de es una preposición ¿lo sabéis? vale muy bien no soy humorístico me tengo que formar un poco pero yo lo intentaré lo voy a intentar provocar hasta que me salga de hecho si comparto así alguna una de mis frustraciones ¿no? ¿cómo se dice? ¿cuándo te gusta algo de ti? ¿prejuicios? no un complejo es porque mi sonrisa está mucho tiempo que no me ha gustado entonces bueno pero luego ya es algo que trabajo y el hecho de compartir con el mundo tus complejos mira fijaros si ya no pienso en mis complejos que ya no sé la palabra entonces el hecho de compartirlos con el mundo ¿alguien se atreve a compartir un complejo? ¿por ahí? ¿cuál? ¿ya puestos? ¿mentira? me siento súper insegura vale y lo digo tal cual ¿cómo puede ser? pues sí es verdad a través de debilidades que era más fortalezas eso es así ¿no? por lo tanto detrás de una persona muy segura hay una persona que ha sido en un pasado muy insegura como yo cuando iba en el colegio y me sentía encerrado y no hablaba prácticamente con la gente y me sentía inferior ¿vale? entonces es muy importante detectar nuestras creencias limitantes las tres principales para luego poder empoderarnos con ellas y empezar a provocar y crear la vida que realmente queremos ¿vale? entonces lo que os he dicho empieza modelando a dos mentores y sobre todo ten muy claro que tienes que crear tu valor diferencial aquello que te hace único y exclusivo aquello que te hace ser tú y no uno más y no todos tú ¿cómo podemos crear el tú? ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu para qué? propósito personal profesional va a ir cambiando a lo largo de la vida realmente pero ¿qué va a determinar nuestro propósito? nuestra pasión nuestro talento nuestra visión misión valores yo he descubierto que dedicarte a tu pasión te hace sufrir mucho porque yo invierto muchísimas horas a aquello que intento aportar a las personas que a mí me siguen que si no me equivoco están por ahí siguiendo en el directo porque invierto tantas horas a veces que digo es que parece que no tenga otra vida y al final digo es que ¿por qué? si lo disfruto invierto tantas horas y luego veo resultados y me incitan a querer y atraigo a personas que son las personas que quiero a mi alrededor pues yo sé el estilo de vida que quiero aunque sea raro quiero un estilo de vida raro ¿vale? entonces pasión viene de sufrimiento la etimología es muy importante buscar la etimología de las palabras porque vais a descubrir significados que no salen en la RAE y no tienen nada que ver entonces he descubierto que el sufrimiento puede ser placentero yo para la película o para la creación del programa el programa se ha invertido es que no sabría ni explicar cuántas horas en gestionar y coordinar un equipo de ocho personas en todo esto que al final me he dado cuenta que ese sufrimiento realmente es placentero no es doloroso entonces tú unos hábitos saludables promueven tu bienestar y este es tu creatividad ¿vale? es muy importante alimentarse bien relacionarse con personas que nos aporten hacer actividad física y no es el típico consejo de que hay que hacerlo porque hay que estar saludable sino porque realmente tiene muchos más beneficios como que vais a ser más creativos más optimistas más positivos vais a confiar más en vosotros vais a querer moveros más por lo tanto ya no es solamente el verte bien ni el estar musculoso tal cual tal cual sino tiene muchos más efectos positivos vais a ser más creativos yo cuando por las mañanas uno de mis hábitos es salir a correr o andar o me pongo la música y cuando me motivo me pongo a correr y a saltar porque vivo en Montjuic y hay poca gente pues hago ahí el payaso y eso cuando quiero tener una idea porque estoy pensando en algo y me estoy encallando me hago un sprint y me imagino el árbol y le digo vale, cuando llega el árbol la idea irá naciendo y al final van naciendo ideas diferenciadas y es por el hecho pues de estimular el cuerpo y así entramos a nivel químico oxitocina, endorfinas y un montón de hormonas que son las causantes de que haya ese cambio en nosotros el ser humano es energía eso ya lo sabéis es un cuerpo físico si tienes un dolor físico vas al médico si tienes un dolor o tienes mucho sufrimiento que no sabes gestionar vas al psicólogo pero si nadie sabe qué es lo que te pasa qué es lo que pasa en muchos casos pues es más esa energía esa emoción pero bueno eso aquí en el mundo occidental no está tan tratado vale, entonces tener unos hábitos mañaneros tener tiempo en soledad yo he viajado por el mundo solo he conocido a tantas personas que he llegado a una reflexión que digo puedo hacerme amigo de quien quiera por lo tanto ya no quiero amigos quiero solamente personas enfocadas evidentemente que haya esa química pero enfocadas en esa ambición que yo también tengo y personas que yo les pueda aportar y estén receptivas yo no puedo que ha sido otro error mío y lo comparto intentaba ayudar a todo el mundo porque decía guas que yo sé cómo te podría ayudar entonces pero la otra persona no quería entonces no le puedes dar agua a quien no te pide agua o no tiene sed entonces bueno eso ha sido uno de mis aprendizajes autoprogramación neurolingüística tener muy claro que las palabras que usemos a la hora de hablarnos a nosotros mismos van a tener resultados a medio plazo o largo plazo dentro de nosotros tener hobbies y si no provocar hobbies que a lo mejor te gustaría ser más suelto y saber bailar mejor pues cuando empiezas intentas bailar como he hecho yo y tener hábitos nocturnos entonces marca ¿qué es una marca? ¿alguien me podría responder? ¿qué es una marca por aquí? ¿eh? lo que te diferencia o te distingue por ahí ¿tú carta? ¿tú carta personal? ¿tú carta personal? ¿alguien más? ¿la personalidad de la empresa? ¿la? lo que te identifica ¿vale? lo que transmites ahora estás provocando más lo que te hace único me gusta para mí ¿tu periódico? ¿tu periódico? un periódico que se llama marca el marca al final las palabras son muy ambiguas las palabras muchas veces no pueden transmitir aquello que queremos expresar por lo tanto no deja de ser un concepto ¿vale? crear vuestro concepto ¿vale? hay muchas personas bueno se suele escuchar no cree en ti yo digo crea en ti crea en ti quien quieres ser que significan para ti las palabras y poco a poco verás como las personas empiezan a creer en ti pero primero hay que crear en ti todo aquello que quieres ¿vale? entonces bueno estamos en la era digital tenemos una huella ¿no? una imprenta digital y tenemos la huella la huella humana entonces ¿qué es una marca? para entender que es una marca vale esta diapositiva es la misma que antes os lo voy a explicar con las tres M's ¿vale? esta es una teoría un modelo que yo he creado ¿vale? cuando yo yo tengo mis mentores uno de ellos a nivel empresarial me dijo lo importante siempre en el nivel de cualquier business negocio es tener claras tres cosas la comunicación el marketing y la venta y a través de eso vas desarrollando y a mí como siempre me gusta también hacerle comer la cabeza a él y nos vamos picando y tirando de uno al otro pues yo le dije pues yo te lo voy a hacer pero con las tres M's que es más fácil de recordar entonces ¿qué son las tres M's? ahora iremos a ello ¿te sientes preparado para ser un ejemplo a seguir con tu mensaje? ¿os sentís preparados? sí ¿de verdad o no? sí vale y a eso es lo que me refería ¿vale? porque el marketing atrae la seguridad convence y las historias se enamoran pero primero tienes que estar enamorado tú de ti mismo tienes que estar convencido de tu mensaje y luego pues evidentemente tienes que saber técnicas y saber cómo llegar a la gente cómo atraer a la gente ¿vale? entonces las tres M's primero la marca ¿qué es una marca? una marca es una identidad una marca no es subir fotos en Instagram bonitas con un buen diseño eso lo hace un diseñador eso lo podemos hacer todos una marca eso es lo último cuando primero hay que tener claras muchas más cosas ¿qué propósito? ¿qué mensaje queremos compartir? ¿qué soluciones o qué estado final podemos ofrecer? ¿y qué identidad tenemos? y eso va a ser una marca pero una marca no es cualquier persona no todo el mundo que tenga un Instagram con fotos bonitas es una marca personal una marca personal es alguien que puede ofrecer algo de valor y que las personas a cambio de una cantidad económica lo pueden adquirir por lo tanto si no tienes algo que ofrecer todavía no eres una marca personal eres un personaje público más grande o más pequeño da igual pero eres un personaje público hasta que no tienes algo que ofrecer al mundo de valor que pueden adquirir a través de un precio el marketing ¿qué es el marketing? atraer a las personas llamar la atención hacer las cosas bonitas para que la gente diga ¿qué está pasando ahí? que hay tanta gente entonces eso es el marketing ahí podemos incluir evidentemente los diseños pero primero tenemos que tener claro qué identidad de marca y quién queremos ser y qué ofrecemos entonces el marketing planificar qué objetivos queremos conseguir a corto a medio a largo plazo estrategia aquí ya lo que habéis estado aprendiendo ya sabéis muchos a nivel de funnels a nivel de advertisements y luego atención y atracción una cosa es generar atención que de hecho si tengo que ser quisquilloso sería mejor dicho atención y atracción la atención hará que la gente mire y la atracción sería ya el proceso final de venta hará que la gente compre adquiera y por último vale pues y por último sería el mercado ¿vale? entonces una marca a través de un marketing entra en un mercado ¿vale? para que os hagáis la imagen yo soy una marca cruzo el puente que es el marketing y ya entro en un mercado entonces tenemos que conocer nuestro mercado hacer vale si esta diapositiva vale no está entonces tenemos que saber cómo es el mercado cómo es la cultura de consumo de ese mercado cuál es nuestro cliente ideal dentro de ese mercado qué hacen los de alrededor para ver cómo nos podemos diferenciar ¿vale? son son características que tenemos que contemplar a la hora de nosotros crear nuestra marca personal de producto o realmente posicionarnos porque al final todos en esta vida estamos constantemente intentando posicionarnos ya no solamente por el ego sino porque realmente queremos ser alguien ¿no? todos no nos queremos sentir vacíos y si nos sentimos vacíos y no queremos ser alguien es porque estamos sufriendo bastante todos queremos hacer cosas por este mundo ¿sí o no? todos queremos aportar valor transformar a personas a través de nuestra transformación y ejemplo evidentemente pero entonces bueno marca, marketing, mercado no entraré en detalle ¿cuánto tiempo hace? ah, media hora ah, perfecto sí vale entonces el método map es una forma de poder entender cómo puedes crear una marca personal muy eficientemente no entraré muy en detalle os dejaré así un poco con la incógnita y con las ganas pero el método map empieza primero por un punto no se trata de empezar a compartir muchas fotos y tal sino se trata de empezar muchas fotos muchos textos que eso lleva mucho tiempo hay muchas personas en Instagram que al final entran en batallas de ego de ver quién comparte más valor pero realmente tú podrías aportar más valor a las personas que de verdad te quieren ofreciéndoles algo de valor a esas personas ya estamos en un punto que ya no se trata tanto de tener una comunidad y una audiencia que también evidentemente pero ya hay mucha gente que tiene hoy en día audiencias y comunidades y que realmente se pueden hacer sinergias pero se trata de poder una vez sabes que quieres ser una marca personal dedicarte a a nivel personal a generar valor al mundo y poder vivir solo de ello entonces tenemos que tener claro qué podemos ofrecer y cuando tenemos claro qué podemos ofrecer empezamos a crear e invertir el tiempo en Instagram y tal aunque tengamos pocos seguidores dar el paso una vez ya tengamos nuestro producto nuestro servicio y aquello que realmente la gente podrá consumir yo creo que es lo más eficiente para ahorrarnos tiempo y no empezar a publicar y venirnos abajo y empezar por todo lo alto ¿vale? entonces empezar de una forma que ya podamos monetizar luego podamos amplificar nuestro mensaje empezar a pensar cómo podemos llegar a más masas y luego posicionarnos del resto ¿vale? pero siempre dar el paso una vez ya tengamos algo que ofrecer si no al final pasará como le pasa a mucha gente que no sabe cómo avanzar porque ha empezado aporta mucho valor y realmente yo digo hostia es que yo les podría ayudar y les podría decir hostia pues podrías hacer esto luego esto luego otro para realmente potenciar y poderte dedicar a esto hay mucha gente que tiene muchos seguidores yo he sido uno de ellos durante mucho tiempo que realmente no he monetizado al nivel que hubiera podido por falta de conocimientos o personas que me pudieran ayudar que en ese momento no había atraído pero como he dicho era parte de mi proceso y eso es lo bonito ¿vale? entonces esto es muy resumido el método map ¿queréis saber cómo conseguir más atención de forma orgánica? ¿vale? ¿sí o no? ¡sí! vale, vale venga va entonces esta es una propuesta que os hago ¿vale? para nuestra semana siguiente sino la otra para que la reflexionéis ¿vale? le podéis hacer una foto y luego si queréis por Instagram me compartís los resultados del 16 al 23 hacer una foto ¿vale? como la que yo he hecho un pantallazo que lo he hecho de mi muro de Instagram si me queréis seguir bueno sernesdiff hombre os enseño cómo yo me estoy presentando en esta nueva etapa que ya no me considero ni youtuber ni influencer aunque siempre he dicho que soy referencer porque he intentado compartir valores ayudo a personas a transformar su salud física y mental salud física, mental y emocional con Shield Programs y hablo en público sobre el ser humano y marca personal punto entonces si alguien se cree que le ayudaría a tener un six pack o que es el chico fitness que era antes o que soy youtuber que tengo tantos seguidores en Youtube y por eso te recomiendo ver mi canal ya no quiero esa imagen como tengo tan claro quién quiero ser ya me presento como quiero ser aunque igual a lo mejor no tenga toda la repercusión ni el mundo entero aún me haya conocido con la imagen que yo quiero pero de eso se trata porque cuando tú te propones algo imposible es imposible para la persona que eres a día de hoy pero el día que te has convencido a ti mismo y te has comprometido te has comprado a ti mismo para dar ese paso cada día te vas preparando consciente e inconscientemente ¿vale? por eso que tenemos que tener muchas metas y bastantes días que digas esto es imposible pero para la persona que eres ahora no para la que serás una vez hayas empezado ¿vale? entonces la propuesta toma una foto de tu muro entonces el lunes vais a avisar a los seguidores de que vais a lanzar un sorteo el sábado por ejemplo algo que creáis que a las personas que os siguen les podría interesar y que tienen que repostear tienen que etiquetar a cinco personas con el hashtag X en los comentarios y eso va a generar pues más engagement va a comentar más gente y te va a ir posicionando dentro de Instagram tenéis que buscar alguien con quien colaborar lo tenéis que hacer y vais a ver los resultados porque esto es infallible ¿qué pasa? que lleva tiempo y al final nos motivamos mucho pero luego llegamos a casa y igual ahora me da pereza ¿no? nos pasa eso a veces que estáis aquí y venga va si hoy lo hago tal y luego llega el día 16 y dices bueno que tengo que sacar el perro o tengo que hacer otra cosa que parece ser más importante pero al final procrastinamos nace la resistencia que eso no es más que creencias limitantes eso no es que no seáis capaces y eso son creencias limitantes que aún nos siguen reteniendo por eso que tenemos que trabajar muy fuerte con la programación neurolingüística con quien queremos ser de quien queremos aprender y eso poquito a poco nos va a ir endureciendo y haciendo ganar seguridad luego hacer un directo pero un directo enfocado a las dudas de las personas que os siguen ¿qué queréis saber? ¿cómo os puedo ayudar? ¿estáis ahí una horita? ¿que hay 4 o 5 personas? poquito a poco esa gente se va a quedar con un buen recuerdo empiezas ayudando a una persona esa persona luego hablará bien de ti y aunque sea en las redes sociales el boca a boca es indispensable en cualquier negocio y ya no solamente eso sino la gente que comparte a incitar siempre a hacer un call to action un CTA que se le llama más técnicamente un acrónimo pero invitar a la gente a que compartan aquello que compartes para que te ayuden a llegar a más personas ¿vale? entonces hacer ese directo y para qué escribir en los copies en los textos es algo que yo voy a empezar a hacer ahora es una técnica que simplemente un día que estés inspirado te sientas piensas en 5 problemas que tengan esas personas y luego piensas en 5 soluciones las escribes y luego ya las tienes escritas para el día que las quieras publicar ¿vale? el copia de las fotos es muy importante si lo haces al momento hay muchos días porque a mí me pasa que da mucha pereza ahora ponerte a red a poner algo de valor reflexionar por eso es muy importante tenerlo ya hecho de antemano para saber cómo les vas a poder ayudar y que el día que tenga que ser esa publicación copies, pegues y publicar ¿no? automatizar al final la suerte que tenemos es que ya no tenemos que repetir las cosas si queréis saber quién soy y qué he hecho por el mundo en 5 años podéis ver la película no hace falta que os cuente mi vida entera y qué transmite mejor que la imagen que la música ¿verdad? eso conecta mejor que nada entonces personal ¿vale? aquí os quiero hacer unas preguntas personales ¿vale? ¿alguien de aquí ha leído mucho sobre crecimiento personal pero sigue sin ver resultados reales? ¿sí? ¿alguien ha leído mucho y dice hostia pero es que a pesar de todo sigo notando que me sigo ahí procrastinando la resistencia y no consigo los resultados que realmente quiero hay que reconocer hasta que no aceptemos reconozcamos y renunciemos porque si no lo reconocemos estamos rechazando aquello que realmente sentimos ya sabéis que era uno de los 5 mantras entonces si alguien ha leído mucho sobre crecimiento personal pero sigue sin ver resultados esto puede ser algo que os interesara alguien que haya intentado 100 veces mejorar su alimentación o empezar a entrenar pero siempre lo termina dejando y vuelve al mismo estado o incluso peor si no esta sí hay más gente que nadie más alguien que sus pensamientos se limitan y aún sin saberlo no cambia sabe que en mis pensamientos sabe que hay creencias limitantes potenciadoras tal pero siempre al final se limita por lo mismo alguien que no confía en sí mismo que le importe demasiado la opinión de los demás y se empequeñece ante situaciones que le gustaría decir es que ¿por qué no me vengo arriba? ¿por qué no provoco? si lo estoy pensando ¿por qué no doy el paso? y a pesar de saberlo nunca consigue dar ese paso alguien que no gestiona sus emociones y por eso las rechaza escondiéndose de quien verdaderamente es de esa grandeza que está detrás de quien te estás ocultando porque sientes cosas que no te gustan dolor y tal o creencias limitantes de que quizás no podría y has creado un personaje y hay que defenderlo ¿alguien que no sabe cómo gestionar esas emociones todavía? porque eso genera mucho sufrimiento y realmente no hemos recibido esa educación ¿alguien que necesite una transformación ya y es consciente que no la encontrará fuera porque todo lo que busca está dentro? está así veo que hay más gente ¿vale? entonces bueno este soy yo viajando por el mundo como os he dicho al principio he estado en 12 meses 12 países nadie ha hecho algo igual era para demostrar que comerse el mundo no engorda para demostrar cómo es la vida fitness por todo el mundo a ver cómo se ve oh yeah ¿hay quien entrete a algún país así a primera vista? Australia a ver si los veis ¿Australia? ¿México? ¿Rusia? ¿Rusia? ¿Sudáfrica? ¿China? ¿Bangladesa? No, Bangladesh no ¿Emiratos árabes? ¿Dwai? ¿Brasil? ¿Tenéis que ir a Brasil? ¿Japón? ¿Eh? ¿Canadá? ¿Estados Unidos? ¿Nepal? ¿Nepal 11? ¿Y falta uno? ¿Y falta uno que sería? Es que hay tantos ya que se olvidan Australia que sería Australia ¿vale? Entonces he estado en todos estos países en 12 meses he estado conociendo a todos mis mentores a las personas que realmente me motivan y están impactando al mundo alguno de ellos que ha habido una conexión impresionante de tener el WhatsApp como Luis House por eso él es mi ejemplo a seguir en el podcast que estoy a punto de empezar en el segundo en el segundo semestre ¿cómo se dice? de tres meses trimestre de este año sueña y logra mentor y podcast donde voy a entrevistar a personas que están cambiando el mundo porque están influenciando a miles de masas es decir a personas que tienen alta influencia más de un millón de seguidores y a personas que tienen proyectos que están cambiando el mundo también porque ya están generando millones de euros y son desconocidos pero están liderando esos proyectos y suelen ser bastante jóvenes entonces voy a hacer entrevistas a ese grupo de personas para que ellos puedan aportar su valor ideales hábitos forma de pensar en aquello que han estado realmente peleando durante su camino para que realmente todos nos demos cuenta que yo siempre lo digo soy un mejor más entonces no se trata de ser el mejor sino un mejor más porque todos somos nuestra mejor versión entonces cuando vives de esa mentalidad ahí directamente ya intentas ayudar a los demás porque a través de dar te das cuenta que más tienes a través de dar te das cuenta de que más puedes ser y de todo lo que realmente ya tienes entonces lo que os quería decir a través de viajar por este en el World Tour estuve escribiendo mi libro que se va a llamar o te comes el mundo bueno se va a llamar o te comes el mundo o el mundo te comerá a ti ¿vale? es una frase muy impactante y que realmente creo que define a la perfección aquello que yo siento al final es muy importante saber resumir y saber encontrar una frase que digas hostia que genere un impacto a las personas cuando la escuchen sueña y logra es como wow sueña y luego logra es corta concisa o te comes el mundo o el mundo te comerá a ti si la lees así sin estar en piloto automático te va a generar emociones te va a remover un poco que yo recuerdo que el mundo me ha comido a mí cuando lo que os he comentado antes que he estado más bajo que tal entonces o te comes el mundo o el mundo te comerá a ti pero después de 6 meses escribiéndolo lo voy a publicar a finales de este año todavía lo tengo que terminar dije Ernest tú que sabes cómo te has transformado a ti mismo a través de estos 5 años de ser The Fitness Boy de todas las experiencias que has vivido y que la vida te ha obligado a vivir a través de crear ese personaje os recomiendo ver la película porque es muy reflexiva vais a ver a Ernest Diff y a The Fitness Boy despidiéndose y vais a ver a Oronograma desapareciendo al final pero lo que a mí me ha cambiado no ha sido leer el libro de otra persona eso está muy bien pero te lo puedes acabar en un día o en dos o en una semana y luego ya está luego ¿qué haces? entonces yo dije es que hace falta algo para el mundo que le haga tomar acción a la gente hace falta algo y ahí es cuando se me fue la cabeza que la gente publique un libro gracias a lo que tú les vas a poder ofrecer algo un concepto súper innovador y que realmente estoy trabajando con una empresa porque creen que puede revolucionar el concepto en la editorial en la industria de la editorial porque no hay una experiencia así actualmente en el mercado y eso es mi valor diferencial entonces he creado SILPROGRAMS que es el programa que yo voy a empezar el 2 de mayo pero que hay tanta gente que está enviándome la preselección las solicitudes que creo que lo voy a tener que atrasar porque cuando empiece quiero poder responderles a todos ellos ¿qué es este programa? es una experiencia porque te llega una caja a casa que lo entenderéis cuando veáis la película con unos productos con un significado y una intencionalidad que vais a desvelar a lo largo de empezar el programa en el cual entrenamos los cuatro estados del ser humano el estado emocional la energía en acción aquellas emociones que muchas veces rechazamos y no sabemos cómo gestionar para podernos convertir en un provocador el estado mental el sistema de creencias aquellas creencias que tenemos que nos siguen limitando que están dentro de nuestra mochila de la vida pues vamos a leer esas creencias a través de las experiencias de origen y a diseñar un futuro a través de la consciencia el estado espiritual vamos a conectar con nosotros mismos a través de unas meditaciones y el estado físico cada uno tendrá un plan adaptado de entrenamiento y un plan de alimentación que os lo vais a hacer vosotros yo he creado un método que se llama nutrición libre que son tres pasos alimentación consciente la consciencia de la alimentación porque comes aprender a amar la comida pero no simplemente decir hostias que comer fruta porque es saludable poderte tú gestionar tu alimentación para poder llevar una alimentación flexible que comas a consciencia y que comas sabiendo acorde a tu objetivo y dando por hecho que vas a llevar unos hábitos saludables por lo tanto tú vas a ser quien se gestione la alimentación a través de lo que vas a aprender y luego el tercer paso alimentación intuitiva no vas a necesitar ningún dietista a menos de que seas un caso excepcional y tengas problemas de salud y tengas que ir a un dietista porque entonces yo no me voy a meter en ese caso pero si somos casos generales aquí vamos a aprender a podernos preparar nosotros mismos la alimentación no para comer saludable solamente sino para tener un cuerpo escultural ya no me gusta el fitness el fitness tiene como finalidad el cuerpo el cuerpo es un vehículo es un templo es un medio para ir viviendo en la vida entonces tenemos que cuidarlo amarlo y como eran antes las personas en la época romana tenían cuerpos esculturales entonces en 90 días yo realmente confío en que todo el mundo que haya seguido el programa tendrá realmente el cuerpo escultural que nunca antes ha visto más allá de todos los otros beneficios es interactivo y cuando digo que es interactivo como podéis ver aquí tenéis que ir rellenando hay que tomar muchas decisiones hay un apartado de principios de preguntas reflexivas de entender el programa porque es muy complejo de las 10 asignaturas pendientes sobre la vida real que nunca se nos ha enseñado a menos que la hayamos aprendido por el camino y las tenéis aquí salud enfermedad infancia creencias el sentido de la vida PNL personalidad fisiología súper importante el hecho de salir aquí corriendo y cantando y haciendo flexiones eso a mí ya directamente me posiciona en un estado aquí de estamina elevado y que me hace empezar con esta actitud de quererme comer el escenario pues todo eso tiene un porqué y un significado que aprenderemos y llevaremos a la práctica que eso para mí es uno de los factores más diferenciales que ya no es solamente un plan reeducativo o educativo sino que es un plan de acción de 90 días para vivir lo que nunca has vivido con todas las personas que están en el mismo viaje que vosotros juntos a través de una llamada que sería semanal cada domingo para poder compartir experiencias poder preguntar dudas y realmente un viaje que yo creo que nadie a día de hoy puede ofrecer esto es más o menos lo que yo estaba ofreciendo antes como podéis ver arriba hay un calendario todo es oculto nadie sabe qué es lo que toca el día después eso quiere decir que si tú quieres hacer trampas y quieres ver qué hay que hacer el día 5 todo estará tapado y pondrás cumplo ya con el día anterior ¿sí? pues aprietas si no, no puedes verlo ¿vale? entonces la adherencia está solventada porque esto va a automotivarte día a día porque nunca sabes qué es lo que va a ser después es un PDF interactivo el formato pero tiene más de 500 páginas todas ellas guiadas todas las páginas tienen un por qué y un para qué cada semana tiene un sentido la primera semana es la semana de la celebración tienes que ver de qué se trata es el ejercicio de Mindset del estado mental todos somos un estado porque todos estamos ¿no? en el presente en los ejercicios emocionales de provocar son tres etapas primera etapa reconocer reconocer aquello que realmente somos todo ese amor toda esa abundancia haremos hincapié en todo esto segunda etapa soltar soltar todo aquello doloroso que aún llevamos dentro y tercera etapa provocar realmente vivir siendo unos provocadores con el físico que jamás nos hubiéramos imaginado porque esto me lo dijeron me dijeron es que tú tienes un problema porque comunicar este programa es tan o sea no se puede porque a menos que la gente te ceda un poquito ese botón de confianza al principio no puedes hacerte la idea porque no hay nada igual que se haya podido ofrecer antes tienes que cargar las fotos ir respondiendo interactuar y lo más fuerte de todo esto es que al final se te va a generar un libro que yo he escrito rellenado con todo lo que tú has ido rellenando de más de 100 páginas y que una editorial lo va a imprimir y te va a llegar a casa con una portada con una sesión de fotos que bueno ya lo sabréis en una de las cartas ocultas una de las cartas que viene dentro de la caja que te hará hacerte una sesión de fotos que te hará elegir la frase que más te haya impactado y un diseñador habrá hecho tu portada de tu libro de más de 100 páginas de la experiencia de haber vivido SEAL Programmes cuando se lo enseñé a uno de mis mentores me dijo esto es un máster de la vida y ya puedes dejar de enfocarte al público joven porque esto es para mí que tengo 40 años solamente para que sepáis un poco el feedback que he ido recibiendo bueno si a alguien os ha gustado es sealprogrammes.com SEAL es de sueña y logra que se la dará ó... que se la dará toda la vida sonrisa que se la dará que se la dará se la dará se la dará Gracias.